Buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos a todos para los que vayan a ver el, como se dice, el, en diferido después la grabación, sean todos bienvenidos, decía yo hace un momento, Ana Álvarez, ya te extrañábamos, Ana, Patricia, Terry, y iPhone Jenny, y bueno, pues ya saben, apaguen sus micros, ya después van a tener chanza para hablar, platicar, en fin, estamos grabando, y pues bueno, estas enseñanzas son gratuitas en Zoom, en vivo, pero quiero agradecer, de veras, yo quiero de veras agradecer, porque hay personas que dan donativos a Ministerio 710, cada mes están ahí, no digo los nombres, porque no se trata de estar diciendo nombres de las personas, pero son personas que valoran el trabajo que hacemos, son personas que siembran en Ministerio 710, para que sigamos estudiando, sigamos enseñando, pero ahora lo estamos haciendo de manera gratuita, antes nuestros cursos que dábamos de la Biblia sin censura, pues tenía un costo, pero hay personas que cada mes nos están apoyando, y de veras, yo ruego al Padre que todo lo que siembran en este ministerio, se los recompense de muchas, pero de muchas maneras, yo no tengo que decirle a Dios cómo hacerlo, Él sabe hacerlo, y Él sabe cómo. Entonces, simplemente yo quería tomar este tiempo para decir, gracias, 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 y por todo lo que valoran de nuestro trabajo y porque nos apoyan, muchas gracias, quiero decirles que todo lo que siembran en este ministerio es de gran valor, no se imaginan, siempre llegan momentos oportunos, siempre, gracias. Entonces, pues bueno, vámonos a la clase, yo hace rato se me vino a mi mente eso, y digo, bueno, creo que es oportuno hacerlo, y dar ese reconocimiento, y quiero decirles, aunque yo no digo a los nombres, con que Dios lo sepa, suficiente, con que Dios anote en su libreta, suficiente, suficiente, entonces, Dios lo sabe, y con eso es más que suficiente. Pues bueno, vamos a tomar la clase de espiritualidad, vamos con esta clase ya, esta enseñanza, y de qué va a tratar. Vamos a analizar la importancia de la meditación. En diferentes, cuando estoy dando entrenamiento evolutivo y terapias, en fin, pues siempre llega el tema de lo que es la meditación, ha habido tantas distorsiones al respecto, que la misma Biblia lo habla, lo explica, lo valora de gran manera, como de veras muchísimo lo valora, entonces, este, hoy vamos a hablar de eso, analizaremos la importancia de la meditación y los consejos que la Biblia da para practicarlo, ok. Antes de seguir, quiero hacer un comentario, si ven, tengo un nuevo look, ya mi peluquera, mi estilista, ya casi me iba a cobrar por kilo, porque sí, ya traía bastante cabello, y ahorita ya hasta se me ve la cabeza más chiquita. Eso digo yo. Bueno, seguimos. Jeremías 9, 23 al 24, en la versión Jerusalén, 1975, versículo 23, dice, Más en esto se alabe quien se alabare, el tener ceso y conocerme, dice, en tener ceso y conocerme, porque yo soy Hashem, Dios, Universo, como le llames, que hago misericordia, derecho, juicio y justicia sobre la tierra, porque en eso me complazco. Bueno, ahí el nombre Hashem es como, en Hashem en hebreo significa el nombre. Realmente no sabemos cuál es el nombre de Dios. En dos millones de años que, registrados arqueológicamente, que el ser humano ha estado en esta tierra, que creo que va para más, este, se han dicho diferentes nombres. Y por eso, en las escrituras hebreas, aunque vienen las letras hebreas, Yud, Hed, Bat, Hei, no se pueden pronunciar, es como un aliento, así, si al caso, pero lo han traducido como Yahweh, Yahweh, Jehová, Jehová. En el judaísmo dicen Adonai, otros dicen Hashem, como tú quieras llamarle, no hay problema. Nos estamos dirigiendo al que hizo todos los universos. La palabra ceso, chequen aquí el dato, significa entender, saber, inteligente. Puse entre paréntesis, usar la masa gris que tenemos aquí en la cabeza. Usar la masa gris, la razón, tener mente abierta. Cuando uno se da la oportunidad de abrir la mente, es cuando uno puede, ahora sí que, hacerte preguntas, cuestionar tus creencias, investigar para encontrar respuestas, porque, ok, se vale dudar, eso está bien, ok, puedes preguntar, pero lo que no se vale es no investigar. Entonces, en mi caso, yo tenía muchas preguntas, me las hice, pero no me quedé ahí, empecé a preguntar, a buscar libros y libros, investigando arqueología, filología, aquí y allá, para encontrar respuestas, y gracias a Dios que encontré respuestas, que me hicieron, ahora sí que, como se dice, reevaluar ya bien mis creencias, y tuve que quitar muchas creencias que no, que no, no, este, que no, perdón, lo que pasa es que estoy aquí checando que no se, los micrófonos, estamos en vivo, y pues esto es, puede suceder. Bueno, les estaba diciendo, tuve que evaluar, reevaluar mis creencias, quitar, 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 quité muchas cosas que no, que no, que no eran ciertas como tal. Entonces, aquí, este, este, esta porción de la escritura hebrea, que está en Jeremías, si alguien se quiere alabar, si alguien quiere decir, no, que yo, que yuyuy, ¡ay, cuánto sé! No, no, dice, si alguien quiere sentirse dichoso, alabarse, en fin, dice, que tengas sesos, y me conozca, ¿sí? Entonces, que me pueda entender, dice, que sepa, que, que, imagínate la palabra inteligente, del poder conocer de manera inteligente a Dios, porque cuando hacemos de manera inteligente, precisamente, estás usando tu masa gris, para eso nos las dio Dios, para razonar y pensar, y aquí es donde va a venir un balance, que vamos a aprender en esta clase, va a venir un balance entre el ego, la razón, que está del lado izquierdo, y la intuición, que todo esto lo vamos a ir aprendiendo, poquito a poquito, que está acá, del lado derecho. Entonces, dice, que tener seso, conocerme, porque yo soy Dios, que hago misericordia, derecho, juicio, o sea, hay tres cosas que él hace, y dice, justicia sobre la tierra, porque en eso me complazco. Bueno. La palabra conocer, como en otras ocasiones lo hemos mencionado, la palabra en hebreo, es yada, ¿ok? Conocimiento, intimidad, conocer a Dios en la intimidad. Entonces, pues, conocimiento, intimidad, conocerlo, o conocer en la intimidad. Ejemplos donde viene esta palabra de conocer, en las escrituras, por ejemplo, Génesis 4.1, con Adán y Eva, Salmo 46.10, estás, quédate quieto para que me conozcas, Oseas 4.1, y el versículo 6, Oseas 6.6, entonces, ahí viene la palabra yada, de conocimiento. El pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de intimidad. Yo una ocasión, en un en vivo, que acabo de, ya ni sé en cuál, pero dije, entre más conoces a Dios, más te conoces a ti mismo. Entonces, en esa intimidad que uno tiene con Dios, que es conocer yada, en esa intimidad que es cuando oras y luego te quedas callado para escucharlo, llegas a conocer su amor. Dios no tiene forma. Dios no, nosotros somos los que le damos forma. Dios no tiene manos como tal, como nosotros. ¿Sí? Él es esencia, Él es, Él es luz, Él es amor. ¿Ok? Pero, para nosotros, la relación que tenemos con Él es más fácil decir, Padre, tenme, guárdame como la niña de tus ojos, ¿no? Como dice un salmo, sosténme en tus manos. Bueno, pues Él no tiene manos, pero está hablando de una manera alegórica, guárdame, sosténme, confío en ti. ¿Ok? Pero todo esto lo vas a ir conociendo, lo vas a ir afirmando conforme tú vas intimando con Dios. ¿Sí? Y conforme vas conociéndole más a Él, esa luz te va irradiando, te va iluminando, y es cuando vas a poder ver realmente quién eres tú por esa luz. Porque en una oscuridad no te puedes ver. Y acuérdense que la oscuridad es estar vibrando, y eso, todo eso lo vamos a aprender, pero es en la área del miedo. ¿Ok? Entonces, cuando nos acercamos al Eterno y estamos platicando con Él, en esa intimidad lo escuchamos, lo conocemos, su luz, entre más lo conoces, su luz va llenándonos más a nosotros y nos vamos conociendo más a nosotros, porque nos vemos. La pregunta es, ¿qué tanto conozco a Dios? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué religión me pide practicar? Hay un montón de religiones. Pero yo he dicho por conocimiento y causa, ¿sí? Porque hay muchas cuestiones arqueológicas de más de 10.000 años, de más de 10.000 años. Muestra que todos perciben a Dios de una manera diferente, y las religiones que ahora conocemos, todas, todas, ninguna, tiene la verdad absoluta, ninguna. Ni el cristianismo, ni el judaísmo, ni el islam, ni el budismo, ni los yogis, ni los taoístas, nadie. Pero todos tienen parte de esa verdad absoluta. Parte de esa verdad absoluta. Entonces, cuando nosotros comprendemos esto, la pregunta es, ¿qué religión me pide practicar? Bueno, todo eso tenemos que irlo resolviendo. Pero empecemos, ¿qué tanto conozco a Dios? ¿Qué quiere de mí? ¿Ok? Cuando hago conexión de manera constante con Dios, Hashem, y acuérdense que significa el nombre, ese conocimiento, esa información, me lleva al siguiente nivel, a una relación más íntima, donde mi corazón se acerca al corazón de mi Creador. ¿Ok? Y esto es importante que lo empecemos a comprender. Fíjense cómo dice Isaías. Acuérdense que el tema es la meditación, y qué dicen las Escrituras Hebreas al respecto, que es el Antiguo Testamento, mejor conocido así. Dice Isaías 29, 13, dice, Dios dice, Este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero, ahí me faltó una O, me la comí, no me supo, pero bueno, dice, Pero, su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato, religión, enseñado por hombres. Entonces, ¿qué es la religión? La religión son mandatos impuestas por el hombre, pero que dicen que Dios lo dice. Ese es el asunto. Dios dice que hagamos esto. Ok, entonces ahí van todos. Pero la cuestión es, Dios lo dijo. Yo sí, yo después me pregunté así y me di cuenta que no. Son cosas puestas por el hombre. La misma Biblia lo dice. Entonces, aquí dice, Dios dice, Este pueblo me alaba con la boca. Está hablando de labios hacia afuera. Está hablando de cosas externas. ¿Qué hace la religión? Puras cosas externas. No, pues, celebra así, agarra la copa de esta manera, ahora bríncale, o haz esto, o grita así, ajá, sacá. Puras cosas externas, o sea, de labios para afuera. Pero dice, el profeta, hablando de parte de Dios, dice, pero su corazón está hablando de su alma, de lo más profundo de su ser. Dice, pero su corazón está lejos de mí. Y al estar lejos de él, no lo conoces. Entonces, conoces una religión, pero no conoces a Dios. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Conocer a Dios o una religión? Yo cuando tuve el despertar de conciencia, el peso de la religión me la pude quitar. Pude respirar profundo y digo, me siento tan libre. Mi relación es más profunda con Dios. Lo conozco mejor ahora. Disfruto mejor mi relación con él. Porque el peso de una religión a veces no te deja. Y estará mal esto. Y si no hago esto, y si no prendo una vela, y si no... Ay, 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 ay. Pero checa lo que dice aquí. Este mismo versículo lo usó Yeshua de Nazaret con los religiosos. Este mismo. Cuando dicen que no se lavaban las manos y que estaban quebrantando. ¿Qué? Quebrantando mandamientos de hombres que en hebreo se dicen takanot. Takanot. Entonces, estaban quebrantando los takanots de ellos mismos. No, es que tus discípulos no se lavan las manos porque según nuestros mandamientos... ¿Cuáles? ¿En dónde dice que hay que lavarse así las manos? O sea, no hay. Pero eran mandamientos de hombre. Entonces, tiene más sentido lo que estamos leyendo de Isaías y que por eso, si no me equivoco, es Mateo 15 cuando hablan de esta cuestión y Yeshua de Nazaret menciona esta porción de las Escrituras. Cuando meditamos, la palabra meditar inmediatamente la tienes que relacionar con silencio. Silencio. Nuestro corazón se conecta con nuestro Creador para escucharlo y conocerlo. Por decir así, cuando hablamos de la intuición, es el Wi-Fi de nuestro alma que se conecta, que se activa. Yo no sé si te ha pasado con hora con los teléfonos modernos, te avisa cuando hay un Wi-Fi cercano, ¿no?, para que te puedas conectar. Bueno, la intuición se conecta con Dios. Aquí vemos a una dama, está de espalda, está cómoda, está meditando, ¿sí? Y se ven colores porque somos energía. Ustedes van a aprender en todas estas enseñanzas de los lunes, somos energía, vas a ir comprendiendo más cosas de la vida diaria, de cómo se mueve esto. Yo ya, si yo lo enseño, es porque yo lo investigué, ¿sí? Lo verifiqué, lo experimenté y saqué mis conclusiones. Y lo mismo deseo de ustedes, que lo verifiquen, lo investiguen, que lo experimenten y que saquen sus propias conclusiones, porque a ustedes les toca escoger qué pensar, ¿ok? Porque mi experiencia es mía. Tú tienes que vivir tu propia experiencia. Entonces, cuando meditamos, estamos hablando del silencio. He escuchado personas que a veces me hablan, en fin, a veces estamos en terapia. Dices que me cuesta trabajo meditar. ¿Sabes por qué? Porque se necesita voluntad. ¿Voluntad para qué? Voluntad para tomar control de tus pensamientos, quitar todo ruido. Todo eso vamos a aprender aquí, ¿ok? El cerebro que tenemos, esa masa gris, el ceso que decía Jeremías en esa traducción de Jerusalén en 1975. Estamos hablando que el lado derecho es el lado de la intuición, el Wi-Fi espiritual de nuestra alma para captar, para captar señales. Que el cielo siempre nos está dando señales. Y cuando digo el cielo, estoy hablando de Dios y sus ángeles. Porque tú oras a Dios, pero Dios siempre te va a contestar a través de sus ángeles. En otras culturas le llaman maestros, guías, seres de luz. Es lo mismo, ¿ok? La Biblia le dice ángeles, pero son los maestros, los guías. Y el lado izquierdo es el conocimiento dual, el ego, el raciocinio, ¿ok? Tenemos que evolucionar a altos niveles donde ya podamos tener un equilibrio entre la intuición y el ego. Entre la intuición y el raciocinio debe de haber un equilibrio todo balanceado. Cuando dice conocerme, intimidad, y dice, y comprende, conóceme, en otras versiones, cuando dice del seso, conóceme, acuérdense que hablaba de inteligencia, dice, conóceme, intimidad, yada, ¿ok? Entonces, conóceme, bueno, perdón, es que entran con su micrófono abierto. Entonces, dice intimidad, luego comprende, ¿qué significa? Conocimiento, entender, que yo soy Dios, ¿ok? Entonces, conóceme, ¿de qué estamos hablando? Conóceme, estamos hablando del lado derecho, como dice aquí, el Wi-Fi, intimidad, ¿ok? Percibir la parte espiritual, comprende, lado izquierdo, comprender, entender, ya bien, el asunto. Te das cuenta, como lo que dice las escrituras, ahora tiene más sentido, que debe haber un balance entre el conocimiento, o sea, conóceme, vamos a intimar, ¿sí? Vamos a tener una relación más cercana, más íntima, para que sepas quién soy, y en comprenderlo, ¿ok? Que puedas tú percibirlo también. Ahora, chequen el dato, conocer y comprender que yo soy Dios, acuérdense, Hashem es el nombre. Conocimiento, tú puedes tomar miles de cursos, con grandes maestros, y obtienes apuntes, libros, está muy bien, todo se llama información, de hecho, yo ahorita te estoy dando información, te estoy dando información. Ahora, luego viene comprenderlo, o sea, la información que tienes, ¿lo comprendes? ¿lo entiendes? Ya una vez que lo entiendes, ¿qué sigue? Practícalo. Un hábito que forja una experiencia, o sea, el practicar, tú lo puedes hacer una vez, lo haces, pero practicar, significa, hacerlo, 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 hacerlo. ¿Y qué va a pasar? Empiezas a formar un hábito. Ahora, ese hábito va a forjar una experiencia, yo les estoy hablando, de que yo tengo experiencia, y que sigo adquiriendo experiencia cada día, pero todo esto al final, ¿qué te va a dar? Sabiduría. ¿Por qué? Porque tu conciencia se empieza a elevar más, empiezas a expandir tu conciencia, sabio significa que sabes qué hacer, y lo haces. porque si nada más dice, bueno, si sé qué hacer, sí sé qué hacer, pero si no lo haces, ¿de qué sirve que sepas que lo sabes hacer? Como el famoso ejemplo de un relato de la Biblia con un personaje llamado Salomón, que es el más sabio que es el más sabio según este relato, bueno, él sabía hacer muchas cosas, él sabía, tenía respuestas, sabía hacerlo, pero hubo cosas que no las hizo, y eso trajo la perdición en su vida. Entonces, de nada sirve que sepas qué hacer si no lo hacemos, ¿ok? Entonces, cuando sabes qué hacer y lo haces, eso eleva tu conciencia, pero te vuelve sabio. Eso es ser sabio. ¿Qué significa ser sabio? Saber qué hacer y hacerlo. Dice un dicho mexicano, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Ahora, recordemos con respeto, con respecto a las instrucciones y los principios espirituales. Entonces, obedecer es una acción, practicar es un hábito, y muchas partes de las escrituras dice que practiquemos, que practiquemos. Lo podemos hacer una vez, pero pues eso no, pues tendremos el beneficio de una sola vez, pero forjar un hábito, según los estudios, muchos hablan de 30 días, de 40 días, según los estudios, y que lo que yo he descubierto, para que ya quede bien arraigado en tu vida, se necesitan 256 días. ¿Sí? 256 días. Estamos hablando de, de, casi, 4 por 7, 28, como 6 veces, 6 por, ¿cómo decía? 7 veces 40 días, por decirlo así, ¿no? Entonces, debemos formar un hábito, y se debemos tener el hábito de meditar, y hacer buenas obras impulsadas por el amor. Todo esto es un hábito, esto nos va a dar sabiduría, nos va, nos hace sabios, ¿ok? Entonces, la meditación está hablando de orar, cuando tú le hablas a Dios, al Creador, más meditar es cuando guardamos silencio para escuchar. Quitar todos los ruidos de la cabeza. Estás meditando y estás con los ojos cerrados, tienes que pensar en un solo punto, uno nada más, y para eso se necesita voluntad sana, ¿ok? Cuando la voluntad está enferma, difícilmente te concentras. ¿Qué significa? Que tú puedes tomar el control, y quitarte ruidos de que, estás con los ojos cerrados, y dice, creo que no prendí los frijoles, híjole, creo que no fui por esto, aquello, y estás pensando en otras cosas. Esos son ruidos. Cuando uno se sienta a meditar, uno tiene que pensar en un solo punto, yo empiezo pensando en el amor, de mi Creador. Que me envuelva su amor. ¿Sí? Y pienso nada más en el amor. Ya después, en la meditación, cuando empiezo a percibir cosas que el cielo me está diciendo, acuérdate que Dios nos va a responder a través de sus ángeles, llegan imágenes, visiones, palabras, hasta algún texto de la Biblia, qué sé yo, fechas, y a veces voy a mi agenda y ahí encuentro palabras que subrayé, en fin, todo eso les voy a enseñar poco a poco para que ustedes vayan aprendiendo a interactuar con el cielo. Ahora, esto que yo les hablo, ahí sí llevo algunos añitos haciéndolo. Bastantes añitos, ya ni quiero decirlos, pero no, no me da pena. consejos para, de la Biblia, que nos da para meditar. Josué 1.8, siempre le menciono este, aquí vemos a un joven, qué bonito meditar en un lugar así, viendo la naturaleza, viendo toda esta creación hermosa en donde estamos. Entonces, pues vamos a ver los consejos. Número 1. Acuérdense que en Telegram les voy a dar los apuntes, el PDF que estoy usando, se los voy a compartir, ¿sí? Ustedes, ya saben, hay personas que están dando donativos para que sigamos trabajando, sigamos haciéndolo, yo se los voy a dar, ustedes sigan orando por su servidor. Bien. El cuarto secreto, Mateo 6.6, busca un lugar solo, apartado de ser posible, deja afuera, porque dice, dice ahí, que entra solo al cuarto, y cierra la puerta, dice ahí, Mateo, la aplicación, ¿qué es? Busca un lugar solo, apartado, deja afuera tus dogmas, y tus creencias, porque esos son un gran impedimento para meditar. Cierra la puerta, conéctate con Dios, y aquí viene la sugerencia de oración de Mateo 6.9 al 15, ahí viene la sugerencia que Yeshua da de cómo orar. Después que ya oraste, después que ya le dijiste a Dios lo que tenías que decirle, ahora te vas a quedar callado. Ah, bueno, yo ya me estoy adelantando, pero este es el primer paso, buscar un lugar secreto, ¿sale? Cómodo, donde puedas tú disfrutar esa intimidad. Número dos, quédate quieto. A lo mejor cuando estás orando, pues puedes estar caminando, si quieres, hay personas que caminan, está bien, pero yo sugiero que para meditar, quédate quieto. Ya sea que estés parado, y estás con los ojos cerrados, o te sientas, yo a veces he meditado recostado, no me duermo, ¿sí? Pero estoy ahí tranquilo, disfrutando, puedo poner música, a veces no pongo, a veces mi alma me muestra, siento yo mismo que no, música no. Entonces estoy en silencio total. Quédate quieto, ¿de dónde viene? Salmo 46.10. Debemos aprender a controlar el estrés, no que el estrés nos controle, ¿ok? Evitar la desesperación, a veces la gente está orando y están desesperados, desesperadas por alguna situación. La serenidad es importante en la conexión. Sereno, moreno. Bueno, eso así yo, ¿no? Sereno, tranquilo. Esto es muy importante en la conexión. Tengamos la actitud de confianza. Imagínate todos estos cuestiones importantes que en las mismas escrituras nos enseñan para meditar, ¿ok? Y estoy hablando de una meditación básica, importante, porque hay varios tipos de meditación donde vas a ir escalando, escalando, profundidad, profundidad. Pero ahorita estamos hablando de algo sencillo y básico que podemos buscar durante el día, 15, 20 minutos, para practicar esto que les estoy diciendo. Aunque hayas tenido una carga de trabajo fuerte, si estás como empleado, apártate después que hayas comido y todavía te quedan 15, 20 minutos, apártate, vas a cerrar los ojos, te vas a cargar de energía, te vas a conectar con el universo y vas a ver la diferencia. Yo sé lo que te digo. Regresas renovado porque Dios te abraza, te llena de su amor. No, no es algo hermoso. Luego viene silencio. Salmo 37, 7, Lamentaciones 3, 26, Habacuc 2, 20. Se acuerda que estamos hablando de la meditación según las escrituras. Todo tiene su tiempo, mis amados, lo sabemos perfectamente bien. Entonces, si ya hablamos, si ya oramos, si ahora estamos en el tiempo del silencio, pues guarda silencio por el amor de Dios. Dice, terminar nuestro turno de hablar, que es la oración. Orar es orar. Orar es hablar hacia el cielo, por decir, diriges tus palabras, pero ya meditar es callarte para poder escuchar. Recuerda este principio. No ores hasta que Dios te escuche, sino hasta que tú escuches a Dios. No ores hasta que Dios te escuche, sino hasta que tú escuches a Dios. Y la única manera de escuchar a Dios es cuando guardamos silencio y ponemos todas nuestras antenas de Wi-Fi de la intuición para percibir lo que Él nos está mostrando. Yo les voy a ir enseñando. Por eso no falten los lunes. Traigan más invitados. Cabemos 100 en el salón nada más. Entonces, silenciar nuestra mente, quitar los ruidos, es lo que yo les mencionaba. Afanes, preocupaciones, pendientes, entre otras cosas. ¿Ok? Espero que todo esto te vaya mostrando con claridad. Cuatro. Concentración. Ah, este es el punto. Isaías 26.3. Aquel que persevera poniendo sus pensamientos en Dios dice, tiene paz. Si tú perseveras poniendo tu pensamiento en Dios, en su amor, únicamente, y quitando todos los ruidos que les estoy mencionando, vas a obtener paz. Aquí está. Chécalo en diferentes versiones. Entonces, pon toda tu atención en un solo pensamiento. en eso tienes que perseverar. Como yo les he dicho, mi experiencia es, pongo el amor de Dios o en alguna palabra en específico. Cuando estoy tratando algún asunto, preguntando a Dios de algún asunto, a veces en mis terapias, en el tratamiento evolutivo, pregunto por algunos de esas personas, Padre, esta persona, ¿hay algo que yo deba saber de esta persona? Y estoy pensando que exclusivamente en esa persona, con mis antenas, percibiendo si hay algo que yo deba de saber. ¿Ok? Bueno, ese es un caso. Cuando tengo un asunto, preguntando por algo, en fin, algún asunto, me concentro en ese punto y estoy con mis antenas para percibir que el cielo me está, que señales me está dando. En estar silencio, en estar quieto, en un lugar solo, en fin, como hemos hablado, es deleitarnos. No es un sufrimiento. Como dice el Salmo 37, 4, deleítate. Pero esta palabra, deleítate en Dios y Él concederá los deseos de tu corazón, ¿sí? Habla, la palabra deleite, en hebreo, significa lo que está aquí en la pantalla. ¿Qué significa? Ser suave, maleable, moldeable, dócil, manejable, ajustable, adaptable. Cuando nosotros nos ajustamos a la voluntad de Dios, ¿sí? Somos suaves ante la presencia de Dios, dóciles, manejables al Eterno, ¿sí? Flexibles ante Dios, nos estamos deleitando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay rigidez y cuando una persona está tan estresada, cuando una persona está tan afanada, está rígida, no se puede deleitar. Entonces, al no deleitarse, se le dificulta escuchar lo que el cielo le está diciendo. Por eso esto es importante, muy importante, saberte deleitar. Es decir, si el Eterno, nuestro Padre, está usando una circunstancia como molde para que tú seas moldeado, como el alfarero, entonces, si tú te pones flojito y eres manejable, suave, entonces, el Eterno, nuestro Padre, no va a estar moldeando. Pero si estás rígido y no, no quiero, y acá, y te pones necio, eso te quita habilidad para escuchar, te quita habilidad psíquicas, que la Biblia le llama dones espirituales, te disminuye esa percepción psíquica, esa percepción espiritual. Entonces, esto es muy importante, lo que significa deleitarse en Salmo 37, 4, en el hebreo, porque está escrito en hebreo. Número 6, escucha con atención, escucha con atención, es decir, estás bien concentrado, y Jeremías 7, 23. Aquí es donde el lado derecho de nuestro cerebro, que le llamamos el Wi-Fi, percibe las señales del cielo. Las recibimos de manera telepática, en mi caso, una de las habilidades que Dios me ha dado es esa, yo percibo de manera telepática, ¿sí? En nuestra mente una palabra, una frase, una visión, una imagen, un símbolo, entre otras cosas, dibujos, olores, en fin. Durante el día también podemos percibir en alguna plática con alguien, tu intuición luego, luego, yo digo aquí porque yo lo siento aquí en esta parte del plexo solar que le llaman en el pecho, siento cuando ya, ya conozco cuando el, cuando el, cuando el cielo me está hablando a través de alguien, ¿ok? Puedes percibir a través de un niño, a través de un anuncio, ¿sí? conforme vayamos aprendiendo les voy dando testimonios de todo esto, pero ese, así es el asunto, cuando tú escuchas con atención, aunque hayas terminado ese tiempo de meditación, tu alma se vuelve tan sensible que puede percibir las señales del cielo, sin que tú se lo pidas, el cielo siempre nos está dando señales. Esa es mi experiencia. Andar, caminar, Jeremías 7, 23, en la meditación recibimos instrucciones, guianza para que caminemos, pero nosotros debemos hacer el camino, es decir, nosotros podemos percibir ante una situación, vamos a poner un ejemplo, estás en un camino de tres, o sea, estás en un punto de tres caminos, tomaré el de la derecha, el centro o el de la izquierda, preguntas al cielo, y en la meditación percibes que te tienes que ir por la derecha, un ejemplo, pero no van a venir los seres de luz o los ángeles o los maestros, como tú le llames, y van a venir con la pala y con el rastrillo para hacerte el camino, no, te muestra y dice, por la derecha, ok, ¿quién va a hacer el camino? Nosotros, órale, empezamos a trabajar, a trabajar, en el camino va a haber circunstancias difíciles, va a haber impedimentos, pero como ya nosotros estamos convencidos y aquí viene la convicción, estoy convencido que es por acá, ¿sí? Mi intuición me lo dijo y aparte, dentro de mi ser hay una convicción y seguridad de que es ahí, entonces sigues aunque haya obstáculos y al final llegas al destino que tenías que llegar, que era el correcto. Entonces, en la meditación recibimos aquí como dice la instrucción hacia dónde, pero nosotros tenemos que hacer el camino, dice, los principios espirituales revelados en la meditación es para que lo practiquemos, que hagamos un buen hábito. Entonces, ya para terminar, que nada ni nadie interfiera en nuestro wifi espiritual, en nuestra intuición, en nuestra meditación. Ahí veo, puse a una chica, a una persona meditando y ahí le puse un símbolo de wifi, ¿sí? Que quiero decirles que ese símbolo de wifi existe de hace más de 40 mil años, ¿sí? Significa que los extraterrestres se lo dieron a nuestros superampetempasados hace muchísisísimos años, hace 40 mil, ese símbolo de wifi ya existía. Entonces, y los cohetes, los cohetes así con el fuego atrás, como si fueran los misiles, ya existían esos hace 50 mil años. Bueno, bueno, ese fue un plus, ¿no? pero quiero decirles, cuando estamos meditando, estamos con nuestro wifi percibiendo todas las señales del cielo. Y esto es lo que las escrituras nos enseñan de meditar. La meditación es importantísima, mis amados. Es la oportunidad cuando oramos nos conectamos al cielo, pero cuando meditamos escuchamos al cielo, escuchamos lo que nos tiene que decir y la meditación nos hace más sensibles, mucho más sensibles a lo que es el mover espiritual, a las señales que el cielo nos está dando. Pues bueno, yo voy a parar aquí la grabación que estoy haciendo de la enseñanza de la clase y posteriormente pues tendremos comentarios y preguntas.